Me encontré preguntándole a mí yo, de dónde y hacia dónde voy La respuesta era música y amor hacia ti Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Solo encuentro música y amor hacia ti A ti que vives tan pendiente de mi amor, que te han tratado mal Y pretendes sonreír y quisieras sollojar, ya lo sé Y es que te quiero y a ti un hombre quiero amarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mí yo, de dónde encuentro a mi Dios Dios es amor y es todo lo que veis, me respondió He buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor Solo encuentro música y amor hacia ti Y en ti yo sé que he realizado mi canción Y es mi canción de amor Que pretende sonreír y quisieras sollojar, ya lo sé Es que te quiero y a ti un hombre quiero amarlo conmigo Yo me encontré preguntándole a mí yo, de dónde encuentro a mi Dios Dios, Dios, Dios es amor y es todo lo que veis, me respondió Me respondió He bajado hasta el fondo de mi ser Donde aún está el rock and roll Y él me lleva en brazos al amor hacia ti La, 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 la Gracias por ver el video.